En todas tus asignaturas encontrarás el bloque de correo justo debajo del bloque de personas. Si no existiera, puedes agregarlo activando edición y agregando el bloque de correo. Accederás al correo pinchando en el enlace Ver correo. Si tuvieras correo no leído, aparecería un aviso en el bloque de correo de la página de la asignatura. Una vez que accedas al correo tendrás la bandeja de entrada, la bandeja de enviados, la bandeja de borrador, la papelera y podrás enviar nuevo correo pinchando en el botón nuevo. Si quieres enviar un correo a un alumno en concreto, puedes seleccionarlo del bloque de contactos y pinchar en el botón para. Si quieres enviarlo a más alumnos, puedes seleccionarlo y pinchar otra vez en el botón para. En el botón preferencias, puedes seleccionar si quieres recibir una copia del mensaje que llegue a Campus Virtual en tu correo personal. ¡Gracias! ¡Gracias!